Vale, vale, vamos a cargarnos los atodos de una tacada. No hagas ninguna estupidez. Vale, ahora voy a cerrar la puta boca. Te daré la señal cuando haya dejado el arma. Te conozco. Ganaste el derby. ¡Menudo espectáculo! ¡Eh, de puta madre! ¡Brutal! ¡Joder! La verdad me recuerda un poco a mí. Gracias a todos por venir. Algunos desde lejos. Esto es divertido, pero hay que irse. ¡Qué poca clase! Ha habido novedades. Tengo una propuesta. ¡Venga, pasad! ¿Qué coño es ese? Este nos resuelve problemas como nadie. Nos va a llevar al norte y echar mano a... ¿Cómo era? ¿Fruta? Un fruto sagrado. El milagro del nuevo... Sí, eso es. Nuestro muchacho dice que ese fruto es capaz de darte una fuerza de la hostia. Y si pagáis bien, hasta lo compartiríamos. ¿De qué coño estáis hablando? Ya somos los más fuertes. Ya te digo. ¡Va en serio! Lo he visto. ¿Tú te has oído? Un fruto sagrado. Venga y no me jodas. ¿Se te han reblandecido los sesos como a tu padre? ¿Algo más que añadir? Os daré el fruto sagrado solo si hacéis lo que acordamos. Reducir el nuevo Edén a cenizas. Un trato es un trato, tío. Somos de fiar. Ahora. Hay que hacerlo ahora. Vamos, joder. Venga, vamos a reducir esa puta mierda a cenizas. ¿Un fruto mágico que te da fuerza? Menuda trola. ¡Me cago en la puta! ¿Ya se han ido? ¡Mierda! ¡La hemos cagado! Al menos podemos cargarnos a esos otros payasos. ¡El arma está tras el puto váter! ¡No me cago en la puta! para que ajuste un arma en un cagadero y ¡Date por muerto! 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 ¡Date por muerto!